Hasta la Plaza Colón llegaron diversas dirigentes y dirigentes de la ciudad para presentar su apoyo a las representantes de las familias contaminadas con polimitales, quienes ya llevan 17 días en huelga de hambre. La dirigente Beatriz Suazo realizó una reunión donde expresó algunos agradecimientos por los avances presentados por las autoridades y el apoyo desinteresado que brindaron representantes de diversas agrupaciones de la ciudad. Esta reunión la convocamos para darle cuenta a la comunidad, a toda la gente que nos apoya, a todos los gremios que están unidos, está la FENASH, está la CUT, está los profesores, los apoderados y montones de gente más, los portuarios que están involucrados, mucha gente está involucrada con nosotros, ya no estamos solo nosotros en esta lucha, estamos con muchas personas que nos apoyan, la mayoría de Arica, las autoridades también están con nosotros, está el obispo, montones de gente que no quiero nombrarlo a todos porque no terminaría nunca, pero esto para nosotros es lo mejor que nos ha pasado ahora estar unidos, que ellos consentizaron con nosotros, se dieron cuenta de todos los graves problemas que estamos pasando, así que agradezco. Por su parte, el dirigente Patricio Valdeci, el consejero nacional aymara Francisco Rivera, el dirigente de la Comisión de los Derechos Humanos de Arica, Pedro Atencio, y la dirigente y representante de la población Alborada, Trinidad Segovia, se hicieron presentes hasta las carpas de las huelguistas para manifestarles su total apoyo y hacer un llamado a la comunidad para que se unan a esta causa. Tenemos un acuerdo como Organización de Derechos Humanos de prestar el apoyo a este organismo porque es un problema de derechos humanos. Entonces, nosotros, una de las cosas que hemos, primero hemos venido a apoyarlos aquí y enseguida hemos, estamos en contacto con la agrupación nacional, con la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, con la compañera Lorena Pizarro, porque ellas van a ir el domingo, van a Santiago y ellas pidieron el apoyo, o sea, porque nosotros, bueno, tenemos la experiencia que hemos luchado por la reparación del daño causado, ¿no? Nosotros estamos luchando, dando esta lucha para ver si solucionar el problema de lo que es salud, más que nada la salud. Nosotros queremos hacerle un llamado a la señora Bachelet que por favor se ponga la manito en el corazón y que de una vez por todas ella dé la cara, que los enfrente, que nosotros necesitamos urgente una entrevista con ella, todas las que somos de los polimetrales. Es por la salud. Señora Presidenta, usted es madre, usted es abuelita, usted tiene hijos, tiene nietos. Usted estaría en una situación como la que nosotros estamos ahora, como que la encontramos. Usted estaría acá luchando también por sus hijos y eso lo tengo muy claro porque sé que usted es una mujer muy luchadora, pero también defiéndolo a nosotros. No se me somos mujeres, somos personas. No porque estemos en una ciudad que estamos al margen, estamos en el límite, los van a dejar abandonados. Nosotros estamos luchando por la vida de nuestros pobladores en la ciudad de Arica. No estamos luchando por fines de lucro ni nada de eso. Por último, Beatriz Suazo informó que el día viernes 9 de octubre las familias contaminadas con polimetales realizarán una marcha con el fin de llamar la atención a las autoridades y pedirle a la comunidad que los apoyen. Nosotros tenemos mañana una marcha, llamamos a todas las personas, como te digo, que están involucradas en los polimetales, también a las autoridades. Mañana marchamos desde el cementerio a las 10 de la mañana y vamos a juntarnos en el puerto. Así que convidamos a todas las personas a unirse a nosotros a la marcha por esta lucha. Es de esperar que después de todo lo que han hecho las representantes de las familias contaminadas con polimetales reciban una respuesta apropiada y concreta de parte de la presidenta Michelle Bachelet, puesto que lo único que piden es que las atienda personalmente. Vamos al problema porque yo representaba a la Unión Comunal y a la Junta de Desarrollo de Punta de Decir. Gente de las poblaciones contaminadas el día de... antes de ayer, digamos, en el local de los derechos humanos. Y de todas maneras vamos a apoyar como trabajadores y como gremios de la Junta de Desarrollo esta movilización.